Diego Ordóñez dejó la Secretaría de Seguridad Pública este miércoles. También Ordóñez estuvo en el cargo desde el 2 de agosto del 2022, recordemos, y durante sus ocho meses de gestión en el país vivió una creciente ola de violencia, como el hecho ocurrido este martes, cuando nueve personas fueron asesinadas en la provincia de Esmeraldas, cuando un grupo armado abrió fuego contra pescadores que cumplían sus labores habituales en ese pequeño puerto. Para analizar justamente la ola de inseguridad que vive este país, estamos ahora con el doctor Cristófer Gallegos, experto en seguridad. Doctor, muy buen día. Le saludo a Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias. Buenos días, Javier. Saludo con toda la audiencia. Doctor, quiero empezar esta entrevista preguntándole cuál es su opinión respecto a lo de Diego Ordóñez, ya exsecretario de Seguridad Pública del país, cuando ha dicho que sale con la certeza de haber avanzado en los objetivos. Lo escuchamos. Bueno, a menos que los objetivos hayan sido incrementar el índice de violencia como nunca antes en el Estado ecuatoriano, creo que cumplió, porque realmente hemos visto penosamente que el Ecuador se ha teñido de sangre. Hemos tenido los peores índices de violencia en nuestra historia. Creo que tenemos indicadores como, por ejemplo, el incremento de asesinatos, el incremento de sicariatos, el incremento de extorsiones, de secuestros, que de alguna forma dan cuenta de que el Estado ha perdido por completo la capacidad de generar una política de seguridad ciudadana efectiva. De esta forma, yo creo que se explican los hechos que están sucediendo ahora mismo en Esmeraldas, en Guayaquil, fundamentalmente en la región costanera, en donde de alguna forma existiría una pugna entre bandas que el Estado definitivamente ya no puede controlar. ¿Cuáles serían entonces esas alternativas democráticas, doctor? Usted mencionaba hace algunos meses que sería, por un lado, despolicializar al sistema carcelario, pero no bastaría con eso, no basta con eso. Estamos, pues, a merced de la delincuencia en un narcoestado, doctor. Sí, sí, totalmente. Y yo siempre que hablo sobre temas de seguridad, yo digo que hay que mirar un poco el contexto. Al parecer, varios líderes de estructuras criminales están operando desde el interior de las prisiones. Si en las prisiones no tenemos el control, gran influencia de lo que se planifica dentro de las cárceles, luego se hace realidad afuera en las calles. Hay que empezar por controlar el sistema carcelario. Controlar el sistema carcelario no implica policializarlo. De hecho, ocurre todo lo contrario. Hemos policializado las cárceles y han sucedido las peores masacres. Tenemos la peor rola de violencia criminal de la historia. Lo que hay que hacer es despolicializar las prisiones y fomentar un servicio de rehabilitación social civil con gente competente, con gente capaz, con gente con actitudes para que nos permita controlar y gobernar el sistema carcelario y que obviamente aquel sistema cumpla con sus fines. Pero como usted bien señala, Javier, eso no basta. Hay que hacer algunas reformas incluso de carácter normativas, pero tampoco pasa por aquello. Yo creo que lo más importante de todo es que todas las instituciones del Estado se articulen de manera clara, analicen, diagnostiquen cuál es el problema actual que tenemos en materia de seguridad y luego tras un diagnóstico eficiente, evidentemente se genere una política criminal, que es ese conjunto de acciones que dan respuesta frente al fenómeno delictivo. Esto tampoco en el contexto actual se puede hacer solamente desde Ecuador, Javier, porque el problema incluso es de carácter regional, global. Hay que buscar herramientas, por ejemplo, que nos conecten o puentes que nos conecten con Estados Unidos, con Israel, que tienen inteligencia mucho más avanzada que nosotros y que nos permitan, obviamente, quizá retomar esa capacidad de estar un paso frente adelante del delito, frente adelante del crimen. Doctor, pero ahí lo interrumpo. ¿Quién entonces, cómo y cuándo va a reaccionar ante esto? Usted ha mencionado también que todo está podrido. El sistema ejecutivo, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, también militares corruptos. ¿Cómo construir entonces alternativas hasta ante esta tendencia al fracaso del gobierno actual en cuanto a seguridad? Bueno, Javier, yo creo que estamos llegando a un punto en el que no vamos a tener retorno. Si esto continúa, por lo menos durante los próximos seis meses, yo creo que muy difícilmente vamos a poder salir de esta crisis y vamos a empezar a normalizar un poco este tipo de comportamientos. La gente también va a empezar a mirar esto cotidianamente y de alguna forma va a empezar a tolerarlo. Y eso es profundamente peligroso. Eso es lo que pasó en México, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en El Salvador con la influencia de las pandillas y más. Entonces, yo creo que necesitamos tomar decisiones urgentes. El gobierno ha mostrado su incapacidad. Lo que tiene que hacer el gobierno de alguna forma es dejarse asesorar o finalmente dar un paso al costado, Javier. Porque esto le está costando demasiado al pueblo. Ya no se trata de un asunto gubernamental. Ya no se trata solo de la imposibilidad de generar políticas públicas efectivas. Se trata ya de la seguridad del pueblo. Se trata de la vida de las personas. Y cuando nosotros nos equivocamos reiteradamente en materia de seguridad, penosamente quienes pagan los platos rotos son los más débiles de esa relación. Estados-ciudadanos son los ciudadanos. Entonces, esto no puede seguir pasando. Ahora mismo en el contexto del juicio político, mire, yo creo que debemos tener una perspectiva integral de este tema. El gobierno y el presidente de la República no es capaz de gobernar. Más allá de que le quieran defender por el cargo de peculado, de que exijan la singularización de las pruebas, una cáterba de sinvergüenzas que quieren estar inquistados en el poder con este presidente inepto, yo creo que debemos, como pueblo, como ciudadanía, tomar una decisión y responder frente a un Estado. No puede ser posible que usted le pague tributos al Estado y que ahora el Estado a través del decreto de libre puesta de armas le diga cuídese usted mismo. No tiene sentido que usted pague por seguridad si al final la seguridad se la va a dar usted mismo. Entonces, mire, el Estado está demostrando absoluta flaqueza, absoluta debilidad, a más de estar opacado por una sombra de corrupción que obviamente ha motivado el enjuiciamiento penal de algunos funcionarios y el enjuiciamiento político del presidente de la República. Entonces, Javier, en conclusión, el gobierno no da más. O sea, no da más, no pasa por cambiarle a Diego Ordoñez por una persona que haya sido formada en una academia de guerra. No, no pasa por eso la solución. Sería como pensar que cambiar el lazo es la solución. Hay que cambiar el gobierno, hay que cambiar la perspectiva del gobierno, hacia dónde va, hacia dónde nos lleva el gobierno nacional. Y yo creo que eso requiere una decisión mucho más importante, sobre todo en donde tiene que involucrarse el pueblo ecuatoriano. Doctor Gallegos, buenos días. Yo, Condé García, le saluda en esta mañana, escuchándola pues atentamente a lo que usted decía. Entonces, significa de que todo lo que está pasando actualmente en el país, el juicio político de una posible muerte cruzada, tanta pugna de poderes, porque lastimosamente aquí a nadie le convencen las situaciones que pasan en el país, porque aquí no hay conciliación, no hay mediación. La gente no logra pues acuerdos de paz. Incluso ya vimos hace poco que también el sector indígena también pues ya está preparando salir a las calles también a ejercer presión para que el presidente Lazo se vaya. ¿Qué hace falta en el país? Porque usted prácticamente nos está diciendo de que el gobierno tiene que salir. Pero y el presidente sale, ¿cuál es la solución? Porque la inseguridad va a reinar en el Ecuador. ¿Cuáles son sus propuestas, doctor Gallegos? Mire, yo no digo que la solución sea que salga el presidente Lazo. Yo digo que la solución es que salga el gobierno entero, porque, o sea, no podemos más... Una muerte cruzada, entonces, doctor Gallegos. ¿Una muerte cruzada, entonces? Sí, sí, por supuesto. Mire, a ver, no puede ser posible que en este momento la suerte del presidente de la República dependa de un cúmulo de impresentables que están negociando por plata, por cargos y por un sinnúmero de cosas más, todas ilícitas, para no votarle del puesto. O sea, no puede ser posible que los ciudadanos ecuatorianos estemos condenados a quién es el menos malo y no a poder elegir entre una persona que sea buena. Entonces, yo creo que el mal está institucionalizado en el Estado ecuatoriano. Yo no quiero satanizar las instituciones, pero a mí me parece que, por ejemplo, la Asamblea, el Poder Legislativo, la función judicial, fíjese usted con estos famosos avias corpus de los delincuentes más grandes del país, la propia función de transparencia y control social, el propio Consejo de Participación Ciudadana, son organismos que están contaminados, que están permeados por la corrupción, por los intereses particulares. Entonces, yo creo que la única solución, yo digo de manera figurativa, es refundar el Estado. Tiene que venir un gobierno responsable, o este mismo gobierno tiene que tomar las riendas y cambiar de perspectiva para saber hacia dónde caminamos. No puede ser posible que el Ejecutivo mire en una dirección, el Legislativo mire en otra, el Poder Judicial mire en otra. No existen consensos, como usted bien señala, Yoconda, no existen acuerdos en este país. Acá existen pugnas por intereses muy particulares y no existen consensos por acuerdos colectivos, que debería ser el fin y el objetivo de estos ciudadanos, que son parásitos del pueblo, porque lo que hacen es cobrar un sueldo de los apostos de la ciudadanía. Entonces, yo creo que, mire, el gobierno debe hacer un mea culpa. Aún le resta un periodo por gobernar. El gobierno debe dejarse asesorar por gente que esté capacitada. Debe enviar a esos chiquillos recién graduados de los que ha contratado a la casa y debe hacerse de gente con experiencia, que tenga conocimientos en el manejo de la administración pública y en el ámbito delincuencial o en el ámbito de seguridad, que es el asunto más complicado que tenemos, más apremiante actualmente. Yo creo que el Estado debe necesariamente dejarse asesorar, por ejemplo, de Estados Unidos, de Israel, que nos puedan no solamente brindar un consejo, sino también herramientas necesarias, como por ejemplo las herramientas tecnológicas, para hacerle frente al crimen organizado. No puede ser posible que usted tenga un Estado en donde, por ejemplo, el día de ayer le roban a la policía en Naranjal 45 armas de fuego de una unidad de vigilancia comunitaria. O sea, no le pueden robar al Estado la delincuencia, está desafiando al Estado de derecho y eso no puede suceder. Doctor Gallegos, ayer justamente cuando se conoció de la renuncia de Diego Ordóñez, pues se viralizó la noticia de que Jan Topic Ferro iba a ser designado como secretario de Seguridad. Sin embargo, esto se desmintió. ¿Quizás un perfil como la de este ciudadano se necesita en el país? ¿Gente que ha sido realmente entrenada, como usted bien mencionó, o quizás la intervención de los Estados Unidos, de Israel y tantos gobiernos internacionales que han logrado vencer en algo o al menos aplacar la inseguridad a estos niveles de narcotráfico y narcoterrorismo en el país? Mire, yo creo que podría ayudar que venga una persona con conocimientos especiales, específicos en materia de seguridad y a ciudadana, propiamente hablando, podría ayudar. Sin embargo, no lo es todo, porque caeríamos en la equivalencia de decir que si el lazo sale y entra el presidente, se soluciona la crisis que tenemos en el país, en todos los ámbitos. Esto tiene que pasar por fomentar nueva política pública. Cuando usted tiene un inconveniente, lo primero que tiene que hacer es diagnosticar el tamaño del inconveniente, saber cuáles son los contornos de ese inconveniente para más adelante poder proponer una solución. El problema acá pasa porque, claro, nadie hace un diagnóstico, estamos prácticamente a ciegas intentando combatir con las Fuerzas Armadas en un lugar, con las Fuerzas Policiales en otro, y claro, estamos de alguna forma solo reaccionando frente al delito, pero no estamos previniéndolo, no estamos haciendo operaciones básicas de inteligencia para poder evitar que se cometan los hechos delictivos. Fíjese usted lo que sucede en Esmeraldas, no puede ser posible que en un territorio controlado por la Armada Nacional, como es un puesto pesquero, ingresen libremente ciudadanos en una lancha fuertemente armados con armas de grueso calibre y procuren una matanza a propios y a extraños. O sea, eso no puede pasar. Entonces, usted tiene que diagnosticar cuál es el problema. Para mí el problema clarísimo está en las agencias de seguridad. No existe control por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de la Armada Nacional, por parte de la Policía Nacional, porque obviamente estas instituciones vinculadas a la materia de seguridad, tanto externa, cuanto interna en el Estado, han sido permeadas por el crimen organizado. Entonces, ¿qué se puede esperar de, por ejemplo, una Policía Nacional que de alguna forma ha quedado ya evidenciado por informes incluso de otros medios de comunicación, tenía generales encargados de cerrar o de archivar investigaciones penales que vinculaban a la mafia albanesa? O sea, ¿qué esperanza puede tener usted en una institución de esa naturaleza? Entonces, si el diagnóstico del problema es estamos corroídos por la corrupción, la corrupción ha logrado permear las instituciones del Estado, fundamentalmente las agencias de seguridad, pues bueno, tengo que empezar a trabajar por ahí. Ahí es en donde tengo que generar procesos de depuración. Tengo que sacar a los malos generales, a los malos elementos, a los que están vinculados con captación ilegal de dinero, a esa gente que ha sucumbido a los intereses económicos y que penosamente entrega información privilegiada, entrega armas de fuego, entrega herramientas y dotación al crimen organizado. Entonces, si yo no empiezo por reconocer los errores y por generar un proceso sensato, serio de diagnóstico que implique depuración de las agencias estatales, entonces yo no puedo hacer absolutamente nada porque el problema va a estar ahí siempre. Yo tengo solamente soluciones, parches. Parcho en un lado, pero tengo dos huecos en otro. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a usted, yo con un saludo para todos.